¡Hola hermosas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Hilda y el día de hoy les vengo a enseñar cómo hacer glitter compacto, cómo hacer este glitter de manera más funcional. A mí me pasa mucho que cuando está el glitter en su manera natural, en su estado natural, que es como el polvito, el glitter está pulverizado, es demasiado volátil y siempre termino llena de glitter por todos lados. Niñas, antes de empezar, como siempre les recuerdo, tengo redes sociales, ya saben, mi usuario Pildaxi en todas ellas. Y bueno chicas, yo sé, siempre me preguntan, toda la información de todo, todo, todo está en la caja de comentarios, pero bueno, de cualquier modo se los menciono aquí. El espejo, este es un espejo, solo que aquí esto tiene un papel para que no se... Ahí está, vean. Tiene un papelito ahí para que no se refleje. El espejo es de Ideas Hollywood y mi hermosa cajonera también. Les voy a dejar todas sus redes sociales y donde pueden pedir ustedes información sobre estos muebles, aquí en la caja de descripción. La verdad es que está padrísima, es una empresa mexicana, por una mujer mexicana y emprendedora. Y hay planes de financiamiento increíbles. Si tú no tienes todo el dinero para un mueble y te gustó mucho, puedes ir abonando. Y bueno, yo allá les dejo toda la información y espero que ustedes vayan, visiten si es que les interesa. Aparte hay muchísimos modelos de muebles. Yo ya estoy como pensando por ahí comprarme algunas otras cositas para poder hacerles ya el video de mi colección de maquillaje. Bueno hermosas, ahora sí vamos a empezar con este DIY. No se van a gastar más que como 10 pesos porque seguramente todo lo tienen en casa. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Ok hermosas, estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Alcohol, no importa el que tengan con que sea alcohol, funciona. También un poquito de glicerina, alguna palita, espatulita, palillo, lo que quieran. Todos los glitters de los colores que ustedes quieran. Y para finalizar alguna paletita ya desocupada, ya lavadita, yo utilicé esta que es de la marca Helden porque se me rompió. Y bueno, súper fácil. Vamos a poner tres medidas de alcohol. Las medidas que ustedes quieran. Yo la verdad utilicé esta tapita que es de un dispensador que tengo por ahí. Tres tapitas las llené con alcohol. No pueden ser cucharadas, pueden ser tapitas de refresco, lo que ustedes tengan, pero en partes iguales y con las medidas que les estoy dando. Ahora van a ser dos medidas de glicerina. Tampoco importa la marca de la glicerina. Y bueno, el siguiente ingrediente no se los puse porque no es imprescindible tenerlo. Yo lo utilicé porque al final estuve investigando en internet y decían que con esto tenía la mejor adherencia. Yo siento que es exactamente lo mismo que no ponerlo. Y bueno, puse gel de toronja, puede ser aloe vera o algún otro gel. Cualquier ingrediente, cualquier componente que tenga esta consistencia como pegajosa. Bueno, les digo, no es imprescindible, yo noté exactamente lo mismo. Y ahora sí vamos a batir perfectamente. Perfectamente sin que queden grumos. Y esta va a ser nuestra mezcla. Y vean, yo coloqué anticipadamente un poquito de glitter. Chin, aquí se me sacudió un poco pero no pasa nada. Un poquito de glitter y me ayudé con una jeringa para ir poniendo poco a poco este ingrediente líquido que es lo que me va a ayudar a homogenizar y después a compactar todo este glitter. Se ve rosita pues por el gel de toronja. Y bueno, hice dos paletas. Esta de Adara que hace unos días se me cayó y se rompió, se hizo un desastre. Y dije, bueno, la voy a hacer una paleta de glitter. Y vean, lo mismo. Un poquito de glitter con un palillo. Esto es una brocheta. Empecé a revolver, a revolver. No te tardas más de 15 minutos haciendo una paleta. Tienes que ser paciente, ¿sí? Tienes que revolver absolutamente todo sin que queden grumos, sin que queden partes secas. Que quede bastante humedecida esta mezcla. Después, al paso del tiempo, esto se va a secar. Así que no va a ocurrir absolutamente nada. Y así me fui con toda la paletita. Ocupé glitters de Bisú, ocupe glitters de Adara, Ocupé glitters de Sinmarca, de Doctor Makeup. Lo que ustedes tengan, los colores que ustedes quieran. Ármense una paleta a su gusto. Si ustedes sienten que la mezcla les quedó un poquito líquida, no pasa nada. Agreguen un poquito más de glitter y listo. Y ya para finalizar, la dejamos así, la paleta abierta. Para que a temperatura ambiente se absorba todo el alcohol. Y solamente quede esa consistencia. Como la queremos, como cremosita. La dejé toda la noche. Y vean que hermosa paleta, versátil, súper linda. Una paleta a tu gusto, te gastas poquito dinero. Porque yo sé que tienes glitters en tus cajones. Bueno chicas, pues este fue el video de cómo hice el glitter compacto. Y aquí les voy a dejar un pequeño clip de cómo es su aplicación. Súper fácil, no utilicé, les prometo, ningún pegamento de pestañas, perdón. Bueno, también con pegamento de pestañas se puede adherir el glitter. No utilicé ningún pegamento para glitter. De verdad, es súper funcional. Me tardé 20 minutos haciendo esta paleta. Creo que quedó súper hermosa. Vean esto. Vean esto. Y bueno, de verdad que esta es la manera más fácil de aplicar el glitter. Se me olvida, ustedes siempre me preguntan qué traigo en los labios. Y hoy traigo este labial de L.A. Girl de la línea Metal Liquid Lipstick. Y este es en el tono GML 865, que es un tono uva morado con un toque metálico. Bueno, hermosas, por mi parte el día de hoy ha sido todo. De verdad que este video espero les haya sido funcional. Espero les guste. Déjenme saber en los comentarios si les gusta que les traiga este tipo de videos. Y si es así, yo seguiré haciendo. Bueno, hermosas, pues les dejo un beso, un abrazo bien fuerte. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós.